Bueno, estamos acá en un nuevo blog de RutaServecero.com, estamos acá a punto de grabar, bueno, de hacer principalmente el sorteo del concurso que tenemos de la escuelita. A diferencia de otros concursos, vamos a mostrar un poco todo el proceso que hay de preparación y además luego vamos a hacer el sorteo en vivo por nuestra página de Facebook, por lo tanto el blog va a servir como registro histórico, pero va a ser 100% en vivo, así que acá vamos a mostrar cómo lo hacemos. Acá entonces tengo yo los premios que les voy a mostrar en vivo digamos, acá tenemos estas dos copas para tomar cervezas IPA, acá tenemos cuatro IPAs chilenas, tenemos una Nazca IPA, tenemos una Cross IPA, Hoppiness IPA de Tübinger y tenemos la Kunstmann Session IPA, que sería como la más nueva de todas. Y acá tenemos entonces una guía de catas de cerveza de Mr. Hopps, este fue un regalo del mismísimo Mr. Hopps, diario de cata de cerveza, dice aquí, 20 perfiles de cerveza. Acá pueden ver que tenemos dice rueda de sabor, CVS estilo, precio, origen, notas, etc. Acá está eso entonces, aquí tenemos una hoja en blanco donde la producción me va a ayudar a escribir los nombres, los participantes. En esta oportunidad tenemos solo 7 participantes, porque bueno, básicamente hay que hacer una tarea. Acá tenemos el vaso donde vamos a hacer el sorteo, aquí tenemos el trípode que vamos a usar para poner el celular, a través del cual vamos a transmitir el libro, una copa, y me falta algo que es importante, lo voy a buscar. Y acá tenemos una cervecita que obviamente hay que degustar mientras se hace el sorteo, que es una extra stout de Trio Brewery, no sé cómo se pronunciará, es país de origen Alemania, dice. Está como bien extraña esta cosa, ¿eh? Pero bueno, esto lo vamos a abrir entonces durante el sorteo, el celular lo vamos a ocupar para transmitir envío, por lo tanto le voy a decir ahora los nombres de los participantes, ellos lo escriben en el papel, y me los va a pasar después entonces durante el sorteo. Ahí podemos ver cómo la producción está cortando los papelitos, tiene su propia técnica. y Walter White, y Estela, y que por eso traje rojo, así que es una cría, cría del otro. Entonces aquí estamos, tenemos la aplicación Facebook, digamos, de Roca Cervecera, acá tenemos el trípode, ya, es que espérate, es que quiero, ¿qué le pongo aquí como texto? Sorteo. Sorteo. Póndele harta cerveza. Sorteo. 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 Ya, aquí le pongo harta cerveza. Y eso llama la atención. Póndele chiles. Cerveza, cerveza. Y una aquí, una banderita. Y unas banderitas de chiles. Ya, ahí estamos. Entonces se alcanza a ver. Ya, entonces, estamos transmitiendo en vivo, tuvimos algunos problemas técnicos, ojalá que no, esta cosa no se desconecte. Y, antes de empezar, bueno, estamos grabando un vlog también, para que quede un registro ahí del backstage. Acaba de terminar entonces el sorteo, el concurso, que en este caso lo transmitimos en vivo por Facebook, así que en el vlog no va a salir, digamos, toda la acción, digamos, del sorteo. Pero aquí les quiero mostrar la producción ahí, le puse color. Hay gente, veo aquí, hay comentarios de gente que como que se enojó de algo. A ver, veamos aquí, por no haber ganado seguramente. Pero bueno, esos son, así son los concursos. Y vamos a ver mucho más concursos, digamos, en la ruta cervecera. Aquí vamos a mostrar, aquí entonces tenemos al, aquí está el premio. Entonces, ahí está la cerveza y tenemos al ganador, que fue Italo Pinitini, ¿cierto? Y acá entonces está el backup, que es Walter White. Con eso entonces finalizamos este vlog y sigan participando de las colitas, porque se dieron muy buenos episodios y también nuevos concursos. Nos vemos. Y aquí está la jedin. Y hay gente que está sl γ��avo olazira? Sí, ya está plano. Y ahí está la cámara. Y aquí no em bringe grass. Y aquí está la cámara granja de agua. Y aquí vamos a ver. ones las guiones que se están las�aronohas.